A esta hora entonces nos conectamos con nuestros periodistas para analizar cómo será ese funcionamiento tanto en la ciudad de Bucaramanga como también en Norte de Santander. Iniciamos con nuestra compañera María Ángel quien nos explicará cómo funcionará para los vehículos. María Ángel, muy buenas tardes, adelante. Así es compañeros, muy buenas tardes. Pues funciona poniendo en el parabrisas un aparato electrónico llamado TAC. Este se encarga de hacer la lectura para que los automóviles pasen de manera rápida los peajes del país. Quisimos salir a las calles a preguntarle a los ciudadanos si aprueban esta nueva medida y esto fue lo que nos dijeron. Una especie de calcomanía con un chip sería instalada en la parte interior de los vehículos permitiendo hacer el pago de manera digital. Esta medida se adoptará desde marzo del próximo año. Según el Ministerio de Transporte permitirá ahorrar hasta 12 veces el tiempo de un viaje por carretera. Esta podría ser una buena noticia, sin embargo muchos no están de acuerdo. Eso no está bien porque entonces se incrementan más las carreras, el pasajero no paga más, la tarifa está igual, entonces creo que no es conveniente. En las calles de Bucaramanga las opiniones son diversas, hay personas que están a favor. Claro, eso va a funcionar porque se agiliza el paso por los peajes que se vuelve un encanto, una hazaña cuando se viaja en épocas de temporada alta. Es bueno porque usted recarga una tarjeta y con esa tarjeta se le van descontando. Sería bueno utilizar ese electrónico porque no tienen que estar pagando y pagando allí, allí, allí. Una vez es electrónico y sale ahí en pantalla y todo. Este pago usted podrá ajustarlo a su comodidad pagándolo desde su teléfono celular, pago electrónico o como tarjeta prepago. Y según las autoridades esta medida se toma para que los viajeros tengan menos dinero en efectivo y así velar por su seguridad en las carreteras del país. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad de Bucaramanga. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!